Una pequeña puesta del sol, aquí en Jerusalén, miren nomás que bello Miren, aquí en Jerusalén, Miren, 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 Miren Miren, Miren Miren, Miren, Miren Unos minutos más y se oculta el sol por completo Miren, Miren, Miren 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 Miren, Miren, Miren Miren, 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 Miren Miren Miren, Miren Miren Miren, Miren Miren, Miren Vamos a estar pendientes de esto La otra cámara quizás Que dejé allá puesta Ya no alcance a captar el sol Aquí todavía lo alcanzo a captar Puesto que me moví para acá Como ustedes pueden ver voy caminando Ahora si ya está Lo último Muevo la cámara para arriba Y se pone oscuro abajo La bajo nuevamente Y todavía hay mucha luz Porque el sol todavía está allá Hoy es 12 de mayo del 2016 Y se metió el sol En un instante van a Prender las luces Y se metió el sol 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 En un instante van a que la luz El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 con la que humildemente he grabado los videos en este caso aquí estoy usando mi tableta en este caso me imagino que ya estarán por prender las luces alrededor del muro puesto que ya están varias luces prendidas no sé cómo pueden mirar no sé por qué están tardando en prenderlas no sé por qué están 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.